constitucional que tiene. No es lo mismo en el caso de los vocales que son, que vienen de un proceso de preselección y a través de la Asamblea Legislativa. Entonces, enmarcado en ello, precisamente, en esa traducción constitucional que tiene el presidente Luzarce, se ha hecho esta designación en este caso, esta representación al que acontece con la persona que, bueno, vivió, se les han visto, Gustavo Ávila, que además tiene bastante experiencia en este tema. Y tomando en cuenta que también la señora Chiquimia va a asumir otras funciones que las vamos a dar a conocer y en el marco de estos movimientos, estos ajustes y precisamente de las atribuciones constitucionales que tiene el presidente es que se ha llevado adelante. Entonces, eso se puede estar de lado a las estimulaciones. Nosotros estamos trabajando en el marco de la normativa, en el respeto y apego siempre a la constitución política del Estado y estamos precisamente también tomando en cuenta este tipo de decisiones que se han tomado en las últimas. Dice Ministro, la oposición dice que la vocal por lo menos debería haber cumplido seis años y que se ha vulnerado la ley al designar un nuevo vocal. Es que hay que tomar en cuenta lo que le decía, es atribución, artículo 176 de la constitución política del Estado, designar a la persona representante entre el Tribunal Supremo Electoral y esta perdida esa traducción constitucional y que se corresponde al presidente. Yo le decía, no es lo mismo en el caso de los vocales que pasan por un proceso de preselección y no se está generando pues nada más en ello. Ellos tienen la sala plena, los siete vocales van a continuar con sus trabajos en el marco de la independencia de los órganos. Así que lo primero que tenemos que decir es que no se tiene que ir especulando sobre este tema, sino que es parte de las atribuciones constitucionales que tiene el presidente y en el marco también de las asignaciones y las competencias y las funciones que va a asumir la señora Dina Chiquimena de la OMS.